Loca vos no entendes nada de vivir Se fueron con septiembre tus ganas de mí Y una forma errante de permanecer Lleno de noches todo nuestro amanecer Loca vos no entendes nada del amor Yo no puedo cantar Blackbird como Paul Loca tengo ganas locas de volver Como flores que volvieron a crecer Loca, me gustas así de loca Inestable y caprichosa Mucho mejor es que el vino Son los besos de tu boca Y tal vez es porque vivo De la forma en que mal vivo Que te digo lo que digo Que me encuentro tan perdido Loca solo lo que escribo es lo que soy No tengo mucha energía para hoy Loca tengo ganas locas de volver Como flores que volvieron a crecer Me gustas así de loca Me gustas así de loca Inestable y caprichosa Mucho mejor es que el vino Son los besos de tu boca Y tal vez es porque vivo De la forma en que mal vivo Que te digo lo que vivo Que me encuentro tan perdido La nostalgia es un espejo Que duplica lo vivido Recatando nuestro tiempo De las garras de dormido Porque no tengo más nadie Que pelear más que conmigo Porque eternos como el tiempo Son las noches de vacío Porque nada hasta encontrarte En este salvaje río Porque no me queda nada Que perderte lo vivido Loca voz No entendes nada de vivir Loca voz No entendes nada de vivir Loca voz No entendes nada de vivir Loca voz No entendes nada de vivir